Resultado, pero para un equipo que lleva dos semanas juntos, se vio que tenían ímpetu, ganas y solamente faltó la apuesta al final. Sí, pues nos vamos tristes porque la gente nos va a acompañar, nos apoyó, así que... Bueno, el equipo hizo un buen partido, tuvimos varias ocasiones de gol, yo tuve una y no marcaba, así que... Esto sigue, la primera fecha, así que tenemos que levantar la cabeza, ahora viene un clásico, y por ende hay que ganarlo, así que... Y pues el partido es triste porque tuvimos varias ocasiones de gol ahí, y no lo aprovechamos, así que... Pero esto es así, así que tenemos que levantar la cabeza, y así que adelante. Luego ven que el árbitro condicionó un poco, no cobró un claro penal, muchas faltas donde lo tachó que iría atacando, y las para de la nada. Bueno, si deseamos la culpa rápido, yo no hablo de ellos, así que... Pero igual estuvo un poco errático, no cobró un penal, que todos lo vieron, así que... Pero esto es así, porque si no nos cobra, tuvimos que seguir remando en contra del resultado, así que... Pero hay que levantar la cabeza y pensar en lo que viene. Sobre tu vuelta al fútbol... Sí, pues hace tiempo ya estaba fuera del fútbol, así que... Y bueno, yo vengo con todas las ganas a hacer las cosas bien, me sentí bien, y bueno... Con la confianza del técnico, y ya yo soy un hombre grande, así que... Tratar de apostar con mi experiencia y al equipo, así que... Nada, contento de volver a jugar y de seguir demostrando que estoy capacitado para poder seguir jugando. ¿Cuál es el objetivo del hotel, Leo? Nosotros queremos pelear arriba, sabemos que es difícil, que hay buenos equipos, se están armando bien. Y nosotros igual, con la juventud que hay, y con la cual vamos a jugar la experiencia, creemos que... Que esto pueda salir adelante, así que hay que seguir trabajando y tener fe, no? Así que es lo único que nos queda. Gracias, Leo. Ya. Vale, ya.